Con todos estos vestuarios, que parecían todas las damas de la época. Los que ya se daban por lujo, estas no lo tenían. Averigua esa música, ¿quién es que la tiene? Uno de los locales, uno de los locales. ¿A Mauri? Uno de aquí, de la zona. Ya estamos, yo creo, concluyendo. Por lo menos lo que corresponde a este espacio. Todavía el ingenio tiene más instalaciones, un poco más allá. Lo interesante es que puedan ver la estructura. Y les recuerdo, les reitero, que veamos no solamente el ingenio desde las escrituras monumentales, sino desde esa espiritualidad, desde esos elementos de carácter de memoria histórica que están en este lugar y que son un referente fundamental para redescubrir, o no redescubrir, sino reencontrarnos con esa dominicanidad que está apagada. O sea, por lo general, a todo el mundo le dicen que tiene el negro detrás de la oreja. O sea, yo a nadie lo estoy mirando, le estoy mirando a los orejas aquí. Y estoy mirando que son prietos. O sea, donde queremos llegar es de cómo lo han construido. O sea, nosotros los dominicanos y las dominicanas no han construido a partir de lo que no somos. Entonces, tenemos que buscar una variante de construirnos a partir de lo que somos. De tener la posibilidad de la facultad y la libertad, incluso hasta de auto-identificarnos, porque también eso es otro. Entonces, Boca de Nígua, haciendo olor en este espacio, ahora es bien fácil reírnos, es bien fácil hacer una foto, pero lo que pasaba al interior de este lugar era terrible. Y yo pienso que con Nígua todavía hay una deuda histórica porque en algún momento tiene que haber un desagravio. Tiene que haber un desagravio porque incluso en este lugar, en algún momento también fue una vía, una panorámica de los abusos del régimen de la dictadura. Y como el tema de hoy no es de la dictadura, sin embargo, quiero decirles que en la época... Esto está dentro de lo que se llama la Hacienda María, el terreno de la Hacienda María que todo el mundo conoce, que es de Nígua a Tanajayo. Y que en esta zona también estaba ubicada una de las cárceles más fuertes de la época de Trujillo. Pero no, para no entrar en muchos detalles, antes se decía en la década de los 40, los 50, los 40, para sintetizar... Todo el mundo sabe lo que es una Nígua, ¿verdad? Sí. Todos saben lo que es una Nígua. Yo no la conozco. La Nígua es un insecto que se encrusta en los pies y en las manos. O sea, muchas veces ustedes han visto que un muchacho se está moviendo mucho y le dicen, coño, pero usted se mueve más que una Nígua. Es incómodo porque además de eso usted sangra. Entonces había un adagio en ese momento para Nígua, quien venía a la cárcel de Nígua, que decía que es mejor tener 100 Níguas en un pie y no tener un pie en Nígua. ¡Guau! Era la despedida. No, no, repito, es mejor tener 100 Níguas en un pie y no tener un pie en Nígua. Hay una obra muy interesante que la pueden conseguir todavía que se llama Una Gestapo en América, que describe más o menos lo que pasaba. Bueno, el fin es que Nígua es una luz en este camino en términos que fue el proceso de resistencia como tal. Entonces, no sé dónde está Mauri. Ana María sigue. Estamos acompañados ahora de un profesor, además de sí.